Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Detroit Become Human, continuamos con la historia. Vamos con Connor para empezar hoy, que en el último episodio estábamos en la comisaría donde hubo el tiroteo y el androide que habíamos detenido nos disparó y se suicidó después. Yo pensaba que habíamos perdido a Connor, pero ahora nos dice que busquemos a Amanda. No sé, creo que está ahí, a la izquierda. Diría que he visto. Así que vamos hacia ahí. Aquí en medio del lago. Será un androide. No creo que sea... Lo mejor es este. Puede ser. Sí. Lemos encontrado a la primera. Pues a ver qué pasa con Connor si nos arreglan. Sabía que los divergentes son imprevisibles, pero no fue bastante precavido. Espero que no cometas el mismo error. No tengo intención. Cuando se destruye un modelo Connor, su memoria se transfiere al siguiente modelo. Pero algunos datos se pueden perder en el proceso. Procura que no te destruyan. Es lo mejor para ti y para la investigación. La investigación. El interrogatorio me pareció... Ya hay varios conos, dice. ¿Qué pensaste del divergente? Eh... Traumatizado. Vamos a poner... El teniente que estamos ayudando tiene lo de la divergencia. Es inseguro. Vamos a poner... Vamos a poner... De momento... Aún no puedo formarme una opinión definitiva. Por desgracia... No hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Vamos a poner... Adaptable. Dependiendo de lo que haga el... Teniente. Lo más conveniente para la investigación... Es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que Ciberlife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. Retoma la investigación donde la dejó el color anterior y pone el final. Pues nada, ya vemos cómo va esto. Entonces, somos un nuevo color. Date prisa. No hay tiempo. Y que los androides se están volviendo divergentes. Vale. Busca al Teniente Anderson. Tendremos que preguntar, ¿no? En la recepción. ¿Puedo hablarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. Conectar para darle la información, me supongo. Vale. Busca la mesa del Teniente Anderson. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Entrar por aquí, supongo? Sí. No sé cuál será su mesa. Es el Teniente. Tiene que tener una buena mesa, ¿no? Vale. Por aquí no puedo pasar. Así que la mesa de él tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Ahora le puedo leer los nombres. Detective Collins. Nada. Es este, ¿no? Teniente Anderson. Con suerte, dice. Pues venga, a ver cuando llega. Vaya tela con el Teniente. Y los que están ahí parados en la pared son androides policías, supongo. Podemos explorar la comisaría. Vamos a hacerlo. No nos vamos a quedar aquí sentados todo el día. Examina su mesa. Vale, vamos a ver qué música escucha. Knights of the Black Death. Heavy Metal. Muy bien. Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. Ahora no puedo hablar. Deja un mensaje si te hace feliz. Pero no te devolveré la llamada. Bip. Se acabó. Colgar. Si no va a contestar. Vaya tela con el Teniente. Parece desagradable. Eso hay que admitirlo. Pero de primeras no sé si se está comportando por alguna razón que no sabemos. Entonces no vamos a decir que es desagradable sin más. Por lo que nos han preguntado antes. Vamos. Vale. Esloganes anti-androides. O sea que él está investigando algo sobre las manifestaciones y todo aquello que hay anti-androides. Vamos a ver aquí. Cerillas. Cerillas. Vale. Este ya lo habíamos mirado. ¿Esto qué es? Pelos de perro. Un San Bernardo. Bueno. Tiene un perro este. Y Grupo Operativo Cristal Rojo 2027. Y aquí tenemos. La policía de Detroit desarmado una red de tráfico de Cristal Rojo. El detective Anderson ha ascendido a Teniente. Me supongo que por esto. Y incautación récord de Cristal Rojo en Detroit. Pues sí. Como hicieron récord, le ascendieron. Fue condecorado. Hola, Teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlight. Dios. Si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlight me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ah, Dios. Hank. A mi despacho. Explorar la comisaría o entrar y escuchar. Le han llamado a él en concreto. Pero vamos a meternos, que tenemos que seguirla. Cada día me llegan 10 casos nuevos con androides y mecanos. Siempre hemos tenido incidentes aislados. Como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora, nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlight. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos... Vale, lo que nos ha comentado Amanda. Que cada vez hay más divergencia. ¿Vale esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. Cyberlight ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero. Y menos un pringado de plástico. Hank, ¿de verdad me estás empezando a cabrear? Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario. Porque ya parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Vamos a preguntarle por Anderson. Yo no quería que hiciera el comentario. No necesito una máquina que me diga qué debo hacer. Sal de mi puto despacho. Que tenga un buen día, capitán. A ver, si pone Anderson igual es... Que le iba a preguntar algo sobre él. No quejarse de que... En fin. Comprueba cómo está Hank. Está en su mesa. Nuevo Connor. Comprensivo, pragmático, constructivo. Constructivo, venga. Tía, ese comentario no hay quien se lo crea. Positivo. Positivo. Socios. Y mesa. La de delante suya. No sé por qué será que no... Hay nadie enfrente suyo. No sé, no me lo puedo imaginar, eh. Siendo como es este. Que está de borde absoluto. Ahora podemos hablarle sobre todo lo que hemos visto antes. Vamos a empezar por el perro. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Uy, ya no está en borde. Gracias. Empiezo a hablar. Tensión. Menos tensión, supongo. Porque si la flecha se hacía bajo de tensión, aunque lo ponga en rojo, ¿Escucha a Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. Neutral, flecha hacia arriba, vale. ¿Le podemos preguntar sobre los anti-androides? Vamos a hacerlo. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. No sé si manía es la palabra. La que la hay. Menos tensión, vale. Vamos a irle preguntando hasta que no haya más opciones y me ponga a trabajar. Vale, Fowler es el jefe. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Vale, sobre las horas no me esperaba eso. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Vale, pues vamos a acceder. Desaparecido. Sospechoso. El denunciante asegura que le atacó un androide modelo. Vale. Pero no puedo pulsar, solo puedo ir pasando. Atacada por un androide. Ahora me pone escanear archivos. Puedo escanearlos todos, por lo que pone. Cuando ya he pasado 4 o 5. 243 archivos. Los primeros son de hace 9 meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Según parece, una X400 atajó anoche a uno. Sería un buen punto de partida para la investigación. Si quiere ayudarme Anderson. Porque no parece muy colaborador. Profesional, comprensivo. Venga, comprensivo. Bueno, al menos nos habla. Que antes ni eso. Vamos a poner decidido. Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Vale. Se ha puesto agresivo. Me he puesto un contenedor y le pendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme. O me vas a cabrear de verdad. Teniente. Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X400 que atacó al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Raiden Bay. Estoy en ello. Vale, vamos a seguir. En fin, no ha salido exactamente como esperaba el final. Porque nos estábamos ganando su confianza. Hasta que se ha puesto en plan, déjame en paz. Porque no se quería mover. Es que en serio. Vaya policía. Nos ha tocado ayudar. Pues nada. Completamos la misión y vamos a la siguiente. A ver quién nos toca. Recuerdo que Marcus en el anterior episodio escapamos del vertedero de robots. Y se quitó el haz de luz de la cabeza. Por lo que ahora puede pasar por humano. Y con cara estamos aquí en el coche. Habíamos intentado robar la ropa del... Como se dice de la lavandería. Que estaba uno ahí. Pero no lo conseguimos y tuvimos que acabar durmiendo aquí. Con la ropa podríamos haber dormido en el hotel. Ahora tenemos que cambiar de aspecto por lo que dice. Pues nada. Vamos a ver cómo cambiamos de aspecto. Por cierto que atracamos el sitio delante. No lo atracamos. Lo robamos sin más. Revisa el vecindario. Y aquí está la casa del robot tarado. Que más vale no entrar. Porque es la de... En fin. Se supone que le había agredido un humano. Y se puso de los nervios. Hay una palanca ahí. Pero no la podemos coger. Ni sirve para nada. En fin. Hemos dejado a Alice en el coche. La policía patrulla la zona. ¿Y por dónde podríamos salir? Hay unas tijeras clavadas ahí. Ahora podemos agarrarlo. Las tijeras. Vale. Pues nos cortamos el pelo de esta forma. Y ya somos un androide diferente. Accediendo a las opciones de la X400. Selecciona un nuevo color de pelo. Rubio, blanco, negro. Finalizar. Rubio, venga. Que es el que más diferente es. Ahora podría ser castaño, blanco, negro. Finalizar. O sea, se me ha cambiado el rubio por el castaño de antes. Ah, y nos podemos quitar la... Igual que hicimos con Marcus. Para que no nos vean esto. Y parece que somos humanos. O sea, extraer el LED. Vale. Y ahora tenemos que buscar otra ropa. Muerte a los androides. Muy... Normal. Un androide muerto. Justo debajo de la señal esa. Vamos a buscar en el maletero. A ver si hay algo. Busco una herramienta para forzar el maletero. Vale. Eso que había en el suelo. La palanca. Será lo ideal. Bueno, se supone que está lloviendo y los policías no es que investiguen muy bien, ¿no? La zona. Es el ruido que estamos haciendo. La niña se va a quedar flipando, ¿no? Cuando nos vea. Vale. Ya hemos cambiado de aspecto. Va a ser la de sí, soy cara. Pasa que he cambiado radicalmente. Vamos a despertarla. Nos reconocerá, nos reconocerá. Se refiere a todo lo que ha pasado desde que el padre le maltrato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Me he fijado en que el tren pasa justo enfrente. La estación no estará lejos. ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos. Vale. Vamos allá. Así estás más guapa. Ahora sí que pareces un humano. Vale. Pues gracias. Ahora sí que podemos salir porque no tenemos nada que nos puedan reconocer como androide. Ah, está Anderson aquí. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale. Avísame si se enteran de algo. ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Tensión. Tensión. Cogió el primer autobús que llevó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada. Actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden trastornarnos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan. Ni un sitio donde ir. Puede que no fuera lejos. Dale. Están investigando a cara. Porque somos una X400. Nivel de peligro subiendo. Eluda a los policías. Vale. Vamos a escondernos. Porque están los policías ahí delante. Nuestro destino es ahí. Lo que pasa es que la policía está cerca. No sé exactamente cómo escondernos. Ahora hay que esconderse antes de que pase el policía. Ok. Me supongo que hay que cruzar. Porque si no nos iba a pillar ese. Podemos coger un paraguas para ocultarnos. 99%. Me gusta ese nivel de peligro lo máximo. Estoy pasando por delante con policía, ¿no? 62 metros. Ahí viene otro. Me tengo que esconder aquí. Ya tendría que cruzar. ¿Vale? Vale Pues creo que hemos escapado de Connor Y Anderson Vale Pues nos hemos escapado Que ahora hay Alice en la calle Habéis llegado al tren, sanas y salvas Después me supongo que había Todas las opciones de si me atrapaban Hay un montón de finales aquí la verdad De hecho la solución de escapar Sin más Ah vale Porque he empezado por mañana en el aparcamiento Y podía empezar en el motel O en el otro sitio En el motel hubiese sido más difícil De escaparme supongo Y en la casa abandonada Igual hubiese tenido un poco más de dificultad En fin Ahí está la parte donde están los androides Y Marcus se está haciendo pasar por humano Porque se quitó el led Y ahora vamos a ver que hacemos con él Porque yo diría que no tenemos mucho sitio a donde ir Vale Vale Tenemos que buscar eso Jericho El símbolo es este Busca graffiti Hombre Ese no me lo parece Sí Sí Es esto de aquí abajo El símbolo que había que buscar Vale Ahora hay que buscar eso A ver Donde tengo que analizar Ahí delante creo No me sorprende No me sorprende Vale Vale Lece que sí lo oí Se hizo Vale Vale Esto es para leer Ordenador adivino De Cyberlife No sé por qué No creerme Eso de adivinanzas Astronautas androides Para explorar IO Que es una luna De Júpiter Esta es la salida Graffiti este Tengo que buscar El símbolo ese Pero aquí no es Igual es abajo De hecho Si me deja bajar Es que va a ser por ahí Vale He visto por ahí ¿Será delante? Sí Y el símbolo Está ahí arriba O sea Uno es este Y el otro Está aquí abajo Vale Vale Ya hay que buscarlo En La esquina De un edificio Por lo que parece Que hay bandadas Azules Amarillas Rojas Y lilas Creo que es ahí arriba Tenemos una ahí Y el otro Aquí abajo Vale Ahora hay un robot En la pared En la parte De abajo Sí Hay un robot rojo Y después Varios robots más Por ahí Por ahí no me deja ir Ahora Igual no puedo cruzar Por donde me apetezca Ahí creo que no están Los robots No Vale Vamos a dar la vuelta Por aquí A ver si los veo No Creo que por aquí No es Igual más a la derecha Puede ser Las pistas Son para encontrar Un camino Entonces tiene que ser Por aquí Digo yo Vamos No Busca graffiti No puedo cruzar Por donde me apetezca Qué mal Bueno Están aquí los robots Pensaba que estaban Más esquinados Vale Hay que buscar Tres símbolos Ahora Ahí hay otro Y el último Símbolo oculto Pone Ahí está Ahí debajo Pues habrá que entrar Está debajo De la pared Por lo que parece Digo de la pared Del tablón este Del palé Vale Ahí lo tenemos Si para ver Es el más grande De todos Está como En una cara Ahora Ahí arriba También hay que encontrar Tres Pone que hay otro Pero es bastante pequeño Igual El último Está ahí Detrás Hay que cruzar El muro Sí Busca el modo De llegar al tejado Porque no me salía Que estuviera por aquí Vale Igual tenemos que poner Esto en la pared Parece lo más viable Vale Vale Ahí tenemos el último Símbolo Que era Este de aquí Vale Ahora tenemos que buscar Hay unas letras Y habría que ir por ahí Habrá secuencia De botones Preconstruir Vamos a ver La ruta esta Que es lo que pasa Y calcular Vale Vamos a ejecutar Eso Que parece lo más seguro Porque hacer un salto Sin más Sería un poco Peligroso Vale Hay que buscar eso Hay como unas letras Allá arriba Tenemos uno ahí El otro está aquí abajo Y aquí arriba Vale Pista actualizada Voy a aparecer dentro Del edificio Hay que entrar De alguna forma Uy Esto de preconstruir Es muy raro Vamos a ver Por ahí Vale Nos colgaríamos Por aquí arriba Vamos a ver Por aquí A la izquierda Se colgaría Por aquí A la escalera Creo que no hace falta Vale Estaría demasiado arriba Pues vamos por aquí Entonces Calcular Bueno Parece Seguro Más o menos Tampoco es que sea Lo más seguro Del mundo Pero en fin La idea Era conseguirlo Vale Creo que estaba Aquí dentro Creo que es aquí A la izquierda Y creo que Ese está el símbolo No Ah vale Encaja con la pared Creo O sea Está Hay que ponerse Aquí Sabéis lo que os digo Que encaja con esto Pero es muy raro Porque detectar No me lo detecta No sé si hay que ponerme Más lejos Ahí me pone azul Y aquí me pone amarillo Ahora Que no me lo analizaba Es que pone por aquí Ahora Has encontrado Los símbolos Vale A ver Donde vamos Ahora No hay más símbolos Por lo que parece Simplemente hay que ir Por aquí Aunque en teoría Es un lugar seguro Para androides Y nosotros Vamos sin nuestro led Que es como bueno A ver A ver qué pasa Si no nos toman por humano Y nos revientan Así que Jericho Es eso Vamos a ir Hacia el bote Entonces Vale El puente El puente No era lo mejor Igual hay que ir Por el siguiente Que creo que hay un puente En el otro lado Por arriba Es Vamos a ver Si hay algo arriba La verdad Que es enorme El bote ese Vale Vamos a subir Se puede llegar Desde la grúa Esta Creo Yo pensaba Que había Un puente Más adelante Aunque muy seguro No es ¿No? Saltar desde aquí arriba Así que salta Sin más Pero porque hay agua ¿No? Vale Vale Digo Si no me lo pregunta Ni nada En plan Salto de fe Vale Ya estamos dentro A ver Que nos encontramos Por aquí A ver Espérate Que no me ha detectado Bien el joystick Ahora Vale Podemos examinar esto Una linterna No creo que nos ayude mucho Pero bueno Algo tenemos Esto parece un poco Terrorífico ¿No? Es la de En cualquier momento Me aparece un androide Asesino De estos Y me revienta Recordados De lo que he dicho Hay una palanca Ahí No No la puedo sacar La palanca Joder Está vago Hoy Marcus Vale Esto creo que es un dormitorio Sin más Esto parece Abandonado No creo yo Que encuentre nada Otra palanca Vale Todo normal Esto Vamos a seguirle Porque en vez de huir Del peligro Hay que perseguirle Vale Por aquí Por aquí Se me ha ido Hacia delante El joystick Que se viene El susto ¿No? Aún peor De lo que acabamos De ver Esto que es un juego De terror De golpe Venga Más ruidos Claro que sí Vaya hostiago Vamos a coger La linterna A eso No podría haber Sobrevivido Un humano Ya he pasado La prueba ¿No? Bienvenido Sí Saben que somos Un androide Vale Pues ya estamos Con la gente De Jericho Dentro del barco No sé si se podía Hacer algo más Porque pone por ahí Como otro camino En fin Es bastante raro eso Después de la oficina Abandonada Pone Busca la salida Correcta Y el otro Que es No salir de ahí Y aquí igual Llega a la azotea Salva la distancia O otro camino Qué raro Y salir de las calles También Sal de la estación Y leer Lo que serían Los Las revistas Que habían Pues nada Vamos a terminar El episodio de hoy Por aquí Dejamos como siempre La cinemática Primera Del siguiente episodio Que parece que Empezaremos otra vez Con Connor y Hank En cada episodio Vamos haciendo uno de cada Reconcíliate Con el teniente Anderson Vale Pero ahora está hablando Con todo el mundo No hace falta Que nos metamos Vamos a escanear Primero la cara De este tío A ver si es de fiar Bueno lo he dicho Vamos a dejarla aquí Por cierto Que yo ya Me emociono Y continúo Pues lo he dicho Si os ha gustado El episodio De hoy Dejar like Suscribiros al canal Si aún no estáis Para no perder Los próximos vídeos Y sobre todo Darle a la campanita Para aseguraros De que youtubers Notificar bien los vídeos Cuando los vaya publicando Y Anderson Sigue encabregado Vamos a pasar Esta cinemática Primero Para O sea Esto de hablar Para no empezar Así tal cual Creo que es un buen momento Para revisar Lo que sabemos De los divergentes No No es buen momento Para revisar nada Ahora es mi hora De comer Así que Ponte en modo de espera Y pasa de mi Un ratito Quería poner Reconciliarme Pero es que no No me ha pulsado El botón a tiempo Aquí tiene Vamos a escanear Cuando se acabe esto Y me diga que vuelva Al coche o algo Terminamos ahí Refresco Refresco XL Azúcar 184 gramos Venga hombre Métete más azúcar Compañía Compañía Es que todo lo que le puedo decir Apostar No sé yo Disfrute de su comida Lo mejor es decirle Que disfrute de la comida Y ya está Le preguntamos Sobre acerca de Connor Si le pregunto Sobre Hank Y los androides Se pondrá En plan No quiero hablar de eso Pero bueno Vamos a insistirle En eso Que quiero saberlo Y bueno Parece que hay Que preguntarle todo Sobre los divergentes Me has reído la mente Adelante Sospechamos que se produce Una mutación En el software De algunos androides Que los lleva A emular Emociones humanas En cristiano Por qué No es que lleguen A sentir emociones Sino que se ven Abrumados Por instrucciones Irracionales Que los llevan A comportamientos Impredencibles Las emociones Siente la 40 Los androides No son tan distintos A nosotros ¿Ya has tratado Con divergentes? Con un par Hace unos meses Un divergente Amenazó Con saltar De una azotea Con una niña Fui capaz De salvarla Así que Has estado Haciendo Las deberes Sabes Todo Lo que hay Que saber Sobre Más joven De Detroit También sé Que en los últimos Años Ha recibido Amonestaciones Disciplinarias Y que pasa Mucho tiempo En los bares Bueno Ya parece Que vamos a terminar Este episodio ¿No? Vamos a ser Sinceros Y le decimos Lo que pensamos Trabajar Con un agente Que tiene Problemas personales Es un reto Adicional Pero Me diseñaron Para adaptarme A la imprevisibilidad Humana Me informan De que hay Un posible divergente Está muy cerca De aquí Deberíamos ir Le dejo Que termine De comer Si me necesita Estaré En el coche Vale Pues si esto Termina aquí Si lo dejamos Sin escondido Del divergente No Vale Pues perfecto Interroga El sospechoso Os vamos a dejarlo aquí Lo dicho Like y suscribiros Ayuda muchísimo Y si no os perdéis Próximos vídeos Y sobre todo Dándole a la campanita Os aseguráis de que Youtube os notifica bien Los vídeos Hasta la próxima Bajo la guerra Si tenemos que investigar Cada vez que alguien Oye un ruido extraño Necesitaremos más Gracias por ver el video